Estamos viendo cuál es la situación en las zonas afectadas, pero ¿cómo se está viviendo el confinamiento en Sanidad? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Podemos pasar? Sí, sí. ¿Mirando los datos de las zonas confinadas? Mirando los datos, sí, de las comarcas, cómo van evolucionando. Esta es la Aragón en general, la evolución de Aragón. Esto es Cinco Villas y Andorra Sierra de Arcos, que son los más, los que tienen en la curva, una tendencia ahora mismo más creciente. Los datos de hoy, que son los últimos que vamos, porque todos los días analizamos, parece que el nivel de casos diarios se mantiene estable. Pensamos que sí que esa tendencia, que este confinamiento sea efectivo y que en pocos días podamos ya levantar las medidas. Bueno, ¿y cuáles son los parámetros que llevan a una institución a confinar a las zonas? Pues hombre, hay varios parámetros. Pues hay, fundamentalmente, cuando hablamos de confinamiento de municipios o de comarcas, etc., lo que valoramos es la evolución epidemiológica. Entonces, ahí valoramos el dato cuantitativo crudo que dé la incidencia en relación a la población y de cómo se incrementa respecto a la semana previa. Y luego también valoramos el tipo de contacto, porque no es lo mismo que esa incidencia se deba, por ejemplo, a casos que vienen fundamentalmente de algún brote muy específico y, como puede ser una residencia, o, por ejemplo, ha pasado en Tauste, que ha habido dos residencias afectadas y una parte importante de los casos que ha habido en Tauste dependen de ellas o en Alcañir, de que sea debido a una transmisión más generalizada entre el conjunto de la población y que podamos vincular más aspectos como el ocio, las relaciones sociales, las relaciones familiares, etc. ¿A ustedes cuándo les llegan los datos de estas zonas? Literalmente a las 8 de la mañana. Nosotros, por ejemplo, recibimos información de todos los casos, todos los resultados de PCR y de otras pruebas diagnósticas que se han hecho el día anterior y, por lo tanto, todos los días a las 8 de la mañana hacemos un análisis de cuál ha sido la incidencia en las últimas 24 horas en todas las zonas de salud y en todos los municipios. Y, a partir de ahí, investigamos qué tipo de... por qué se han producido esas incidencias, es decir, si ha sido por un brote en una residencia, por un brote en un entorno laboral, por un brote familiar, etc. Los agrupamos por municipios, por zonas de salud, por comarcas y, a partir de ahí, construimos las curvas epidemiológicas y vemos un poco y hacemos un análisis más cualitativo de qué riesgo suponen. ¿El número no lo es todo? No. A ver, nosotros estamos haciendo seguimiento de una serie de zonas que vemos que llevan temporadas con incidencias altas o con incidencias que van incrementándose y que nos preocupan. Bueno, pues, la zona de la Almunia, la zona de Tauste, también dentro de Cinco Villas, con alguno de los pueblos que forma parte de esa zona de salud, como Pradilla, la zona de Alcoriza, Alcañice, Ijar, toda esa zona que está alrededor del Bajo Aragón y del Bajo Martín, que está ayudando a reservar entre esas tres comarcas que hay bastante comunicación, sí que hay dos o tres pueblos que están teniendo casos, no son de suficiente volumen y son zonas que nos lleven a un confinamiento, ni es una cosa que esperamos en los próximos días, pero sí que hacemos un seguimiento estrecho. Eso no quiere decir que nos vayamos a confinar, tampoco no todo se puede confinar. Por ejemplo, cuando hubo el brote en Delicias, Delicias es un barrio que es muy difícil de confinar, porque está muy imbricado en el entorno social confinar, quiere decir que tienes medios para controlar entradas y salidas a una determinada zona. Entonces, no es lo mismo confinar un pueblo que confinar un barrio que forma parte de todo el entramado urbano. ¿No está previsto de momento confinar barrios? No, de momento no.